Música Sus docentes, su infraestructura, su biblioteca, su casino y el ambiente universitario que tenemos acá en la U. Tiene harto prestigio, queda estatal. Los alumnos los consideran. La cercanía que uno puede tener con los profesores. La UBB me ha dado muchas oportunidades, yo vengo de intercambio y la verdad es que la UBB me ha dado lo que nunca imaginé. Además de que te ayudan a lo que son proyectos de investigación. Me han dado todos los recursos necesarios y el aprendizaje ha sido muchísimo durante el tiempo que he estado aquí. Porque es una universidad de prestigio, porque mi familia me incentivó a entrar a una universidad tradicional. Te ayudan también a proyectos como intercambio estudiantil. Te entregan muchas oportunidades, o sea, becas, hay buenas infraestructuras. Las personas, el ambiente que se genera. La cercanía entre los alumnos que en otros lugares no se ve. Porque somos la mejor universidad de la región, obvio. Porque es la única que va quedando estatal. Y que de verdad siento que incluyen a las personas. Esto es una historia distinta y es lo mejor en traer a esta U. Cuenta con profesores adecuados, con magíster, algunos con doctorados. Es una universidad con prestigio ya que es la mejor universidad del sur de Chile. Los profesores son súper cercanos a los alumnos. Es una excelente opción, la verdad es que te dan, no sé, es excelente. Desde las instalaciones, la gente, todo es increíble, la verdad. Es una universidad de un ambiente súper familiar. Los profesores siempre te acogen, siempre te van a ayudar y siempre van a estar contigo. Los alumnos también siempre te van a querer ayudar. Te van a pasar material y te van a acoger al 100%. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.